Diario de Angelines, diario para sus madrinas y padrinos, porque hay muchos hombres sensibles que supieron ver en la historia de Angelines una historia muy especial. Quiero que veáis que estaba echando crema a Amadeo y a Llama, y ahora ella se estaba viniendo, como siempre hace, a llamar la atención. Mira cómo se estira, mira, lo podéis ver, como le gusta, le ha estado echando su cremita en las orejas, agua con cloresidina en las pezuñas, porque si tienen grietas quiero que estén desinfectadas para que puedan pisar por el barro y no tengan bacterias. Y bueno, ahora es la hora casi casi de comer de humanos, ellos ya han comido y empiezan la siesta antes que los humanos. Aquí los otros animales siempre van primero. Pero, Angelines, Angelines, ahora no hagas eso, porque has venido, no me has dejado de estar curando a los demás porque siempre demandas atención. Así que no me van a creer tus madrinas cuando eres tan envidiosilla y cuando siempre que estamos con alguien te vienes y nos empujas suavemente con tu cuerpo grande, como si fuéramos un tronco, te rascas entre nosotros y viene lloriqueando y la tenemos que dar muchos mimos, muchos mimos para que se quede tranquilita. Ahora es la ley de Murphy, ahora os lo estoy contando y grabando y se pira. Os prometo que el Angelines es la cerdita más demandante que hay, pero bueno, a lo mejor no me creéis, tendréis que venir a verlo. Gracias.